¿Es el mundo exterior? Si, de todos los reinos. Es el más brutal. Y también mordífero. Nuestro más grande enemigo. ¡Rivera a ti! Hay que empezar a entrenar desde ahora. Porque nuestros enemigos mortales del exterior me van a venir a atacar. El destino de la tierra está en nuestras manos. Y no quedamos muchos con la marca. Por eso tienen que entrenar más duro y más rápido. Porque si fallan, no descubren su poder interior. Nunca vencerán a su oponente. Y van a ultrajar lo que más quieren. Ultrajarán todo. Y no mostrarán ninguna piedad. Deben pelear sin preguntas. El dragón se ha tragado a muchos antes de nosotros. Y devuelve eso. ¿Te devuelvo a qué? ¡Jax! ¡Oye! ¡Jax! ¡No! ¡Ay, no! Era mi tarea encontrar a todos los campeones de la tierra. Para cuando encontré a Jax, ya era tarde. Pero va a vivir. El hielo le cauterizó las heridas. Buscamos la manera de curarlo en todos los reinos. ¿Qué puedo hacer? Ser paciente. Adelante. Dales tiempo. Para trabajar. Tenemos que irnos. Él nos espera. El gran protector. Lord Raiden. Mi señor, he reunido a los campeones restantes de la tierra.